Vamos a, levanta tus manos y vamos a bendecir a este joven. Señor Jesús, gracias, porque Señor has hecho una obra hermosa en la vida de nuestro hermano Luis Carlos, mi Dios. Padre, lo has venido, oh Señor, formando, estableciendo en ti, sobre tu presencia, Señor, está este joven, mi Dios, en tu presencia. Y te pido, mi Dios, que tú le unjas los labios esta noche, para que a través de él, de este instrumento, hables a mi vida y a tu pueblo, Señor. Gracias, porque tenemos, Señor, oh jóvenes así de esta talla, que se preparan, Señor, que se esconden en ti, Señor, para que sean utilizados para este momento tan especial y solemne como es el de oír tu palabra, Señor. Gracias, porque aquí estamos, mi Dios, y cada uno de los hermanos y amigos que están aquí van a recibir esto que viene de ti, Señor hermoso, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Agradecido con el Señor. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo número 9, el versículo 11. Libro de Job, capítulo 9, versículo 11. Agradecido con el Señor por esta oportunidad, con el hermano líder y con el pastor, que me permiten traer un pedazo de la palabra de hoy. Hoy estamos bajo el lema de palabras de vida, y el título de esta enseñanza se llama, la vida de Cristo manifiesta. ¿Cómo se llama? Perfecto, es la vida de Cristo manifiesta. Vayamos, ya tienen todos el libro de Job, capítulo 9, versículo 11. Leamos los todos juntos, dice. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no lo entenderé. Leeremos otra vez. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no le entenderé. Pueden tomar asiento, hermanos. Este verso es algo muy, muy peculiar, porque resulta que suele pasar que llegamos mucho tiempo estando en la presencia de Dios, mucho tiempo estando conectados con el Señor, pero de repente sucede esto, que él pasa delante de mí y yo no lo puedo ver. De que él está tan cerca de mí y no lo puedo contemplar. Así como los romanos que estaban cerca de la cruz, los romanos que estaban sorteando las vestiduras del Señor, ellos estaban tan cerca de la cruz, pero no estaban con Jesús. Y eso sucede, pasarse siempre en la vida de algunas personas. En mi vida pasó por mucho tiempo. Yo venía a este lugar y solo tenía un sentir en mi corazón. Sabía que el Señor estaba aquí, estaba trabajando conmigo, hacía algo en mí, pero no lo podía ver. No podía ver realmente el rostro del Señor. Queriendo verlo, no lo podía ver. Simplemente las palabras tomaban algo en mí, causacionaban algo en mí, pero no pasaba nada. No podía ver el rostro del Señor. La palabra de Dios dice que si dos o tres están congregados en su nombre, él estará en medio de ellos. El Señor es el mismo ahora, ayer y por los siglos de los siglos. Es el mismo que está sentado en el trono con el cetro de justicia, con su poder. Cuando es invocado, el Señor baja a la congregación. El Señor baja y se muestra. El hecho de que algunos no lo podamos ver, no es culpa de él, porque él es el mismo. O unos lo vemos y otros no lo podemos ver. Pero el Señor es el mismo. La palabra de Dios dice que, en Mateo 7.24, dice que, 7.22, dice, La lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Lo tienen ahí? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, 7.22, Mateo 6.22, perdón. Si tu ojo es bueno, habrá luz dentro de ti. Pero si tu ojo es malo, hay tinieblas dentro de ti. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que viene a mí, no andará en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. Entonces, uno entiende que si uno tiene los ojos en Jesús, si uno logra ver a Jesús, uno puede tener luz dentro de sí. Uno puede cambiar, tener luz dentro de sí. Para que la vida de Cristo se manifieste en nuestras vidas, en nosotros, es necesario que nosotros veamos al Señor. Que la luz entre en nuestros ojos y veamos a Jesucristo. Una vez que uno ve a Jesucristo, la vida comienza a manifestarse dentro de nosotros. Entonces, pero la palabra de Dios dice, dice el Salmo, dice, ¡Oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados. Tú los abrevarás con los torrentes de tus delicias. Porque tú eres el manantial de la vida. En ti está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces, nosotros tenemos que buscar ver la luz del Señor. Ver la luz de Dios. Cuando uno contempla al Señor, la vida de Cristo comienza a manifestarse en nosotros. Comienza a crecer algo en nosotros. Porque ya no son solo palabras. Ya no son solo cosas. Dice el Salmo 19, dice, Tu ley, la ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. Eso es la palabra de Dios. La ley es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Claro, porque una persona sabia se convierte al Señor. ¿Verdad? Una persona sabia se convierte al Señor. La palabra de Dios incrusta en nosotros temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? El saber quién es Él. El reconocerle a Él. El decir, wow, Señor, Tú eres el más grande de todos. Tú eres el más bello de todos. Yo te reconozco. Tu palabra en mí ocasiona el reconocerte. El conocerte a Ti. Entonces, dice después, el testimonio de Jehová es recto. Y alegra el corazón. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios alegra el corazón. Y luego concluye. Y el precepto de Jehová es puro. Porque alumbra los ojos. Porque alumbra los ojos. Por eso el siervo David decía. Él decía. Hablaba sobre. Le pedía al Señor. Le pedía al Señor. Le dice. Una cosa. He demandado a Jehová. Y esta buscaré. Que esté yo todos los días de mi vida. En la casa del Señor. Eso se lo pedía. Pero nosotros vemos. Ahí en Romanos capítulo 9 verso 20. Romanos capítulo 9 verso 20. David le dice al Señor. Señor, por favor. Y entonces le dice. Mira lo que dice el Señor. Pero más antes. Oh hombre. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó. ¿Por qué me has hecho así? El siguiente. O no tiene potestad el alfarero. Sobre el barro. Para hacer a la misma masa. Un vaso para honra. Y otro para deshonra. Entonces. ¿Quién es David? El Señor dice. En Job capítulo 9 verso 12. Dice. Y él arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces al Señor? ¿Quién le puede decir al Señor? Señor, tú puedes hacer eso. ¿O qué estás haciendo Dios? Porque Dios sabe todo. Uno no le puede decir a él qué es lo que tiene que hacer. Y David le demandaba al Señor. ¿Saben qué es demandar? Demandar es exigirle a Dios. Imagínate. Dios le dice. Yo siendo el Dios todopoderoso. El que sabe las cosas. ¿Quién eres tú? Para demandarme algo a mí. No puedes. Uno no puede demandarle nada al Señor. Uno no puede exigirle nada a Dios. Porque Dios es sobre todo. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Entonces cuando nos vemos eso. Él le dice. ¿Pero tú qué haces demandándome a mí? ¿Para qué quieres estar tú? Y él le dice. Para contemplar la hermosura de Jehová. Es hermoso hermanos. Para contemplar. Porque fíjense que. Es el amor. Es el amor de Dios. Es el amor de David por el Señor. Y cuando Él tiene amor por Él. Él le dice. Yo te demando Señor. Pero Él le dice. Te demando para ver la hermosura de tu rostro. Cuando el Señor. Se le muestra. A una persona. Se le muestra a alguien. Para que lo vea y lo contemple. Cambia. Cambia. El orar. Uno no va a orar. Para pedir nada más. Uno va a orar. Porque necesita estar con Él. Necesita darle amor a Dios. Yo necesito darle amor al Señor. Cuando yo vengo al culto. No vengo a esa otra cosa. Sino a darle amor al Señor. A darle lo que siento. Mi amor a Él. Porque. Porque lo necesito. Lo. Porque lo vi. Si no lo hubiese visto. No se lo doy. Siguen siendo palabras comunes. Palabras con vida. Porque Él dijo mi palabra. Palabras que yo os hablo. Son espíritu y son vida. Realmente te vivifican. Te vivifican. Y te levantan. Pero la cosa es que. Me levantan. Pero no puedo. Todavía no hay en mí. Ese deseo. De poder amarlo. Ese deseo de venir al culto. Pero. Pero para amarlo a Él. No para otra cosa. No es para ver. Inclusive a los hermanos. Es añadidura. Pero yo lo que quiero. Es verlo a Él. Ver al Señor Jesús. Y es el deseo. Lo que genera el ver al Señor. Oye Luis. Pero. ¿Cómo hago para verlo? Tengo tiempo que no lo veo. Yo nunca lo he visto. He visto un poco de Él. He podido ver un poco. Nada más. Pero yo quiero verlo a Él. Yo anhelo verlo a Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pide el Señor a todos? Arrepentidos. Y convertidos. Hijo de los hombres. ¿Para qué? Para que sean borrados todos vuestros pecados. Y vengan a la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Eso es lo que pide el Señor. Una vez que uno se arrepiente. Que uno se arrepiente. Y se convierte al Señor. El primer paso. Tú todavía no has visto. Inclusive hay personas que no han visto a Dios. Y ya se arrepintieron. Y tienen años. En el Señor. Pero no lo han visto. Se arrepintieron porque el Señor les dio sabiduría. Para arrepentirse. Porque un hombre sabio se arrepiente. Entonces después te arrepientes. Y luego que te arrepientes. El Señor coloca gozo. En tu corazón. Es un punto importante. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios. Nadie te lo puede quitar. Hermano. Nada ni nadie. Tú puedes pasar tribulaciones. Y te vas a reír. Y tú vas a decir. No entiendo por qué me río. Pero es que es el gozo del Señor. Y realmente. Es algo tan sobrenatural. Sobrepasa todo entendimiento. La gente dice. Eso es locura. Claro que es locura. Pero para nosotros es el poder de Dios. Claro que sí. Y eso es lo que quiere regalarnos a nosotros. El Señor quiere regalarnos ese gozo. Es verdad. Es verdad eso. El Señor. Es verdad. Pero una vez que uno se arrepiente. Tiene conocimiento. Empieza uno a gozarse en el Señor. Y entonces uno dice. Wow Señor. Que gozo tan grande. Que gozo tan hermoso. Y eso que después genera. Eso genera humillación. Eso genera agradecimiento al Señor. Porque tú dices. ¿Cómo es posible? Que yo pasando esta tremenda tormenta. Me veo caminando sobre las aguas. ¿Cómo es posible? Que yo con tanta tribulación en mi vida. Tengo tanta paz. Oye hermano. Eso es un regalo muy grande. Y el Señor se lo quiere dar a todos los que estamos aquí. A todos. Él no hace a sección de personas. Él quiere dárselo a todos y cada uno de nosotros. Si lo quiere dar. Si lo quiere dar. Y esa es la idea. Para eso fue el que él murió en la cruz. Para abrir un camino. Aunque por muy torpe que seamos. No nos vamos a extraviar. Un camino muy distinto. Que dice que. Que es emocionante realmente. Es increíble. Es el camino en el Señor. Entonces. Una vez que eso genera. A nosotros gozo. Comienza a generar en nosotros. Un agradecimiento al Señor. Pero un agradecimiento genuino. Es real. Porque tú dices. Tú dices. Yo debería estar destruido. Yo debería estar desesperanzado. Yo debería estar tan caído. Pero ahora estoy levantado. Y yo no sé cómo camino. Yo no sé por qué me río. Yo no sé por qué sucede esto en mi vida. Pero es el Señor que nos regala eso. Y nos lo regala hermanos. Nos lo regala. Pero hay que buscarlo a Él. Él le entrega sabiduría para que lo busques. Para que lo busques a Él. Fíjense. Los apóstoles. Los discípulos. Estaban con Jesucristo. Mucho tiempo. Tres años y medio. Y ellos veían a Jesús. Pero no lo veían. Como lo que era. En los primeros días. En los primeros años. No lo veían. La palabra del Salmo 45. Verso 2. Dice. Eres el más hermoso de los hombres. De los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. El Señor. Ellos decían. Wow. Este hombre es distinto. Distinto a todos los que están. Y que hemos conocido. Muchos se han levantado diciendo que son Mesías. Muchos se han levantado diciendo que son. Pero este es distinto. Este cuando habla. Me enamora. Claro que sí. Este cuando habla. Causa en mí. Algo. Algo distinto. Sus palabras están llenas de gracia. Sus palabras están llenas de hermosura. Y yo digo. Wow. Y mira su belleza. Mira como las multitudes lo siguen. Y les habla fuerte. Pero lo siguen. Y así es el Señor. Porque los corrige con amor. Con amor. Y eso es lo que. Y ellos decían. Hay algo en él. Hay algo. Pero no lo veían. No podían verlo. No podían verlo. Sin embargo. Jesucristo murió. Y se dispersaron. Se fueron. Ellos decían. Había algo hermoso en él. Pero ahora. Ya no está. No lo veo. Claro. Pero al tercer día. Resucita el Señor. Y ahora lo ven. Pero no lo ven con los mismos ojos. Los ven con otros. Y eso los quiere dar. La palabra. El precepto de Jehová. Es puro. Y alumbra los ojos. Para vernos. La palabra te introduce. Al mundo espiritual. Para que puedas ver a Jesucristo. Y él no quiere que veas. Un predicador en este lugar. Él quiere que vea. El dueño de la palabra del Señor. El que está anunciando. La palabra en esta hora. Es el Señor. Y él desea que lo veas. Él desea que tú veas al Señor. Él lo anhela. Es su deseo. Que tú lo puedas ver. Él dice. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. A liberar a los cautivos de la cárcel. Dar vista a los ciegos. Nosotros somos ciegos en cierta manera. Porque viendo al Dios de la gloria. No logramos entregarle todo lo que es nuestro a él. Una adoración real. Un agradecimiento real. Y es lo que anhela el Señor. Es que recibas eso. Aleluya. Aleluya al Señor. Claro hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno agradece. Por lo que el Señor te da. O te dio. O te va a dar. Uno lo agradece hermano. Automáticamente uno va. En adoración. Uno va en humillación. Y uno dice. Que grande. Que maravilloso eres Señor. Que grande eres tú Señor. Como es posible que yo pueda estar viviendo esto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y uno empieza a entender. Lo maravilloso que es él. Y fíjense. Fíjense esto. Dicen Isaías. A el alto y sublime. ¿Saben qué es sublime? El más alto de todos. Él está a distancia de nosotros. En lo alto y sublime. El que habita en la eternidad. El más. Allá arriba. Allá arriba. Lejos. Porque la palabra de Dios dice que. Solo el hijo del hombre es el que ha bajado del cielo. Y él es el único que puede subir otra vez. Nosotros aquí. No tenemos alas para volar. No podemos. Él no las da. Pero ahorita no podemos. Al alto y sublime. Que habita en la eternidad. Y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas. Alto. Y en la eternidad. El soberano. Pero él baja y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para vivificar el espíritu humilde y el corazón de los quebrantados. Es lo que él hace. Él estando alto. ¿Cómo subo yo a ver al Señor? ¿Cómo desciende la gloria para verlo con mis ojos? Oh, me humillo delante de ti. Tú vendrás volando encima de un querubín. Y vendrás y me apacentarás. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Así el Señor nos apacienta a nosotros. Es hermoso, hermanos, el poder ver al Señor. Como él es. Lo que él es. Lo que está detrás. Lo que está detrás. Pedro se le acercaba al Señor y le decía. Tal cosa no te acontezca. No vayas a la cruz. Y él le decía. Apártate de mí. Tú tienes lo opuesto en el mundo. En la carne. Lo tienes puesto en otro lado. Tú no ves dentro de mí. Hay amor por ustedes. Y no lo puedes comprender. Él le dijo. Muchas cosas tengo que decir. Pero ahora no las podéis comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo. Ella les dará a conocer todas las cosas. Entonces. La conclusión, hermanos. Es que para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Es necesario que entre Jesús por nuestros ojos. Que entre la luz en nuestra vida. La luz. Pero no verlo con ojos normales. Sino con ojos del Espíritu. Humillados. Humillados. Humillados bajo la mano poderosa del Señor. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. El que se humille será enaltecido. Te subirá al cielo. Y lo verás. Y el que se exaltece. Será humillado. Gracias, hermanos. Por permitirme. Gracias al Señor. Por permitirme hablarles. Un poco de la palabra de Dios. Pásale, hermano Anthony. Póngase de pie. Denle una alabanza al Señor. En esta noche. Dígale, Señor. Abre mis ojos. Para poderte ver, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero ver tu gloria. En esta noche. Oh, aleluya, 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 aleluya. Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Gloria al Señor Jesús. Siéntese. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Dios quiere transformar vidas. Quiere transformar corazones. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Él no está aquí para condenarte. Él no está aquí para darte lo que mereces. Lo que merecíamos. Él viene para darnos su gracia. Su gracia es un regalo no merecido. Pero antes de su gracia nos quiere dar su misericordia. Y su misericordia es no pagarnos conforme a lo que debemos pagar. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso cuando Jesús inicia su ministerio. Él empieza a poner los fundamentos de lo que es la palabra de Dios. Y él empieza a establecer algo muy importante con todo esto. Y es de que la palabra de Dios tiene el poder de vivificar. Tiene el poder de dar vida. Las personas que seguían a Jesús lo seguían porque querían satisfacer sus cuerpos. De pronto estaban enfermos y sabían que Jesús los iba a sanar. De pronto tenían hambre y sabían que Jesús les iba a dar de comer. Y así lo hizo Jesús. De pronto sus vidas iban a estar en un momento donde iba a haber una tormenta y de pronto se iban a ver desfallecer. Y ahí iba a estar Jesús para detener la tormenta. Pero antes de todo esto Jesús marca el precedente de lo que es la verdadera, el verdadero propósito de la palabra de Dios. Y es el de dar vida al corazón. Es el de dar vida al alma. Porque el problema más grande que tiene la humanidad es el pecado. Y el pecado trae muerte y trae condenación. Pero la palabra de Dios trae vida. Y es por eso que Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en mí, entonces va a recibir vida. Y ya va a pasar de condenación a salvación. Va a pasar de tinieblas, va a pasar a la luz. Y ahí se cumple lo que decía este joven. Va a poder ver a Dios claramente. Porque la vida, la palabra de Dios trae luz. Aleluya. Y todo el que ve, hace la cuenta de que no hay nada más grande en este mundo. De que no hay nada más importante en este mundo. De que no hay nada más poderoso en este mundo que Jesucristo y su gloria. Por eso venimos a los cultos. Por eso le alabamos a Dios con todo el corazón. Por eso, aleluya, le adoramos. Aleluya. Por eso gritamos gloria a Dios. Por eso gritamos, aleluya. Porque estamos viendo la gloria de Dios. Y yo le puedo dar testimonio. De que aquí hay personas que estaban muertas. Pero ahora viven por la palabra de Dios. Yo le puedo dar testimonio. Que aquí había personas enfermas del corazón. Pero un día oyeron la palabra de Dios. Y ahora están de pie. Yo le puedo dar testimonio. De que había hombres y mujeres aquí en este lugar. Sentados en esas sillas. Que estaban muertos. Pero ahora están vivos. Por la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que predicamos en esta iglesia. La palabra de Dios. Porque es la única que va a cambiar tu vida. Y la palabra de Dios hace dos cosas. La primera. Te resucita para la gloria. Porque él no va a resucitar a alguien para dejarlo mendigo. ¿Se acuerdan lo que nuestro pastor predicaba? Y él decía. Yo no puedo ver a un mendigo diciendo que es cristiano. Y es que eso no va. Y hay muchos que son mendigos del pecado. Y son mendigos de las cosas del mundo. Pero Jesús no te sacó del mundo. Ni te sacó del pecado. Ni te sacó de Egipto. Para que vivas en Egipto otra vez. Te sacó para que conquiste la tierra que te prometió. Te sacó para que avances. Te sacó para que vayas dando pasos hacia adelante. Te sacó para darte las armas de nuestra milicia. Que son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Y es algo que la iglesia tiene que meterse en su cabecita. En los años 90 decíamos. Cambie el cassette. En los años 2000 decíamos. Cambie el CD. Hoy en día decimos. Cambie el USB. Sea lo que sea. Cambie ese pensamiento. Aleluya. Porque Dios no está interesado en hacer una religión de nosotros. Dios no está interesado en hacer un club religioso. Que se reúna solamente unos días. Y que ahí hagan medio algo. Y vuelvan a su vida como tal. No señor. Por eso Jesús cuando levantaba a alguien. Él no lo hacía. Bueno Jesús hizo milagros en todos los lugares donde estaba. Pero él. Para salvar lo que se había perdido. ¿Sabe dónde se metía Jesús? ¿O usted cree que Jesús no salió de la sinagoga? Él iba todos los sábados a la sinagoga. Pero si usted lo viera de lunes a viernes. Jesús no estaba metido en la sinagoga de lunes a viernes. Él andaba. Se metía donde estaba la necesidad. Y si había ahí un ladrón. Hay uno de esos que cobran impuestos. Y eran ladrones. O a uno lo miró. Y yo me imagino esa escena. Cuando Jesús mira a Levi Mateo. Y le dice. Y él estaba cobrando los impuestos. ¿Sabía que era un ladrón? ¿Sabía que no estaba bien delante de Dios? Pero cuando Jesús solamente le dice una palabra. Solo una palabra le dice. Y esa palabra entró en su alma. En su corazón. Yo me imagino que salieron lágrimas de su rostro. ¿Cómo me vas a decir a mí que te siga? Pero es partir de ese día. Su vida cambió por completo. Y Jesús lo único que le dijo fue. Sígueme. Oh, aleluya. Un día me dijo Jesús sígueme. Y yo le dije. Sí, señor. Yo te sigo. Un día muchos de los que están acá. Jesús les dijo sígueme. Y lo están siguiendo. Aleluya. Y sus vidas han cambiado por completo. Ya no viven en el pecado. Ya no viven los vicios. Ya no viven. Aleluya. Pegándole a sus esposas. Ni en problemas con sus familias. Ahora viven en la luz. El evangelio. Esa es la vida que Jesús te ofrece en esta noche. Y algo que debemos saber. Él nos resucitó. Para la grandeza. Para ser grandes. Para ser poderosos. Porque hay un mundo que se está perdiendo. Y si no hay una iglesia poderosa. Los que están en la misma iglesia se van a perder. Pero cuando hay una iglesia poderosa. Los que están perdidos van a llegar. Esa es la diferencia. Una iglesia que no tiene poder. Pasa lo que yo decía en la estadística. Y esa estadística es cierta. Es cierta. En Colombia. Había un convenio con la Universidad Bautista. Y los de la Universidad Bautista. Se sentaron unos días. Se sentaron a hablar. Con los directivos de nosotros. En la iglesia que está allá. Y le decía. Nosotros no entendemos. Decían los bautistas. No entendemos. Y esto no es una competencia entre iglesias. Eso lo sabemos. Pero ellos decían. Nosotros no entendemos. Como ustedes. Pueden tener. Cuatro mil. Y más iglesias. En todo el país. Cuando nosotros apenas tenemos cien. No lo podemos entender. Y lo que no podemos entender. Es que ustedes siguen creciendo. Que no se detiene. Que no fue un avivamiento de un ratico. Y ya se acabó. Sino que todavía sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y en medio de la adversidad. Y en medio de los problemas. En medio de los problemas sociales. De violencia. Tantos problemas que ha tenido ese país. Problemas sociales. Problemas de violencia. Problemas políticos. Todos los problemas que usted quiera. Mencionar. Mencionar los ha tenido. Más que otros países latinoamericanos. Y por qué Dios se mueve. Y por qué Dios sigue. Hace que la iglesia siga creciendo. ¿Sabe por qué? Porque han cambiado su mentalidad. Y han dicho. Si yo me voy a convertir al Señor. Yo no me voy a convertir. Para ser menos que los otros. Yo no me voy a convertir. Para ser ahí. El que no puede hablar. El amargado. El triste. Si yo me voy a convertir. Es para que mi vida cambie. Y para que yo sea luz. En medio de las tinieblas. Por eso un cristiano. Pentecostal. Del nombre de Jesús. Que tiene el poder de Dios. En su corazón. No anda cabizbajo en la calle. No anda mirando hacia el suelo. Solamente miramos hacia el suelo. Cuando encontramos un billete de 20. Y no hay nadie. Que sea el dueño. Ahí sí. Aleluya. Pero iglesia. Él te resucitó. Para la gloria. Él te resucitó. Para que venza los gigantes. Él te resucitó. Para que tengan la mentalidad de Josué. Y la mentalidad de Caleb. Oh si son grandes. Son poderosos. Pero son más los que están con nosotros. Podemos más nosotros que ellos. Porque con nosotros. Está el Señor. A todos se les había olvidado. Oiga. Pastor. Se les había olvidado. Que ese Dios había vencido al imperio más grande de ese tiempo. Si o no. No fue Dios el que le metió tremenda paliza al pobre faraón. No lo mató por misericordia. Pero le dio por todos los lados. Le mandó ranas. Le mandó moscas. Le mandó piojos. Acabó con el ganado. Le mandó langostas. Y al final le mandó el ángel de la muerte. El imperio más poderoso. En Estados Unidos. De ese tiempo. El poder sobre el poder. Jesús lo venció. En un momentico. Con diez plagas. Pum. Quedó ahí. Se les olvidó. Se les olvidó. Que ese Dios había abierto el mar rojo. Y que habían pasado en seco. Iglesia de Manhattan. No se nos olvide. ¿Quién es el que abre el mar? No se nos olvide. ¿Quién es el que lo llena? ¿Quién es el que abre el poder de Dios aquí? Y que todavía está aquí. No se le olvide. ¿Quién lo sanó? No se le olvide. ¿Quién le sanó de ese tumor? No se le olvide. ¿Quién le sanó su cáncer? No se le olvide. ¿Quién lo sanó? No se le olvide. 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 Oh, aleluya Usted sabe que para que nosotros estemos en este lugar es imposible Para que nosotros podamos pagar lo que pagamos, las obligaciones que pagamos acá Es imposible Ninguna iglesia de la Ipul paga lo que nosotros pagamos Y hay iglesias más grandes en membresía que nosotros Ninguna está metida en el mismo Hades donde el diablo reina Porque el diablo reina desde aquí De aquí sale todo el movimiento homosexual que hay De aquí sale todas las modas mundanas Es de Nueva York que sale todo eso Amado amigo y amado hermano Todas las ideas diabólicas salen de aquí, de Manhattan, de Nueva York Aleluya Y es imposible que pueda haber una iglesia de Dios metida ahí Aleluya Pero Dios es más grande que el enemigo Es más grande que ese faraón que está allá afuera Y que está acabando con la juventud de esta ciudad Que lo tiene metido en las drogas y lo tiene metido en el homosexualismo Y lo tiene metido en las pandillas y lo tiene metido en la rebeldía contra los padres Contra las autoridades Oh es más grande el Dios que está en este lugar En este salón, en esta noche Que el Dios que quiere gobernar a todos los edificios que están aquí Donde están todas estas personas drogándose Y acabando con sus vidas Hay una luz en medio de este lugar Es imposible que estemos aquí Pero Él es el Dios de lo imposible Él lo está haciendo posible Para que tú y yo seamos conquistadores Cuánto Dios ama a esta comunidad Cuánto Dios te ama a ti Que para muchos era imposible que usted pudiera estar en este lugar Porque vivirían en el infierno de donde salieron Cuando no conocían a Cristo Oh porque a veces aparentamos lo que no somos pero sin Cristo Y muchos, a muchos, la mayoría nos da pena decir Cómo era nuestra vida sin Cristo Por eso no lo testifican muchas veces porque era vergüenza Pero solamente tú lo sabes de dónde te sacó Dios Tú sabes que de ahí era imposible salir Y que a pesar de que se han levantado problemas Se han levantado dificultades Oh todavía estás firme Todavía estamos comenzamos Aleluya convertidos Todavía estamos caminando Todavía estamos corriendo la buena carrera Porque es imposible que yo pueda estar parado aquí Es imposible Pero Él es más fuerte Y Dios va a seguir sanando los cuerpos de los hermanos Si algún hermano sea enfermo usted va a ser sano Porque si eso le pasó es para que la gloria de Dios se manifieste Esa prueba que estás pasando Dios te la está dando para que su gloria se manifieste Aleluya Llénese de fe en esta noche Porque vamos para adelante Aleluya Y si no vas al ritmo que vamos Te vas a quedar atrás Porque nosotros vamos a seguir hacia adelante Y es tu decisión amado hermano y amada hermana Es triste ver las estadísticas de muchos que estuvieron Y lo decimos porque oramos y tenemos carga Pero es triste ver que muchos comenzaron a andar al mismo paso con nosotros Y se han quedado en el camino porque fueron como el pueblo de Israel Que prefirieron el desierto y prefirieron Egipto Pero en esta noche todavía existen Josué Y todavía existen Calés en esta iglesia Vamos a seguir empujando a los jóvenes para que se sigan metiendo con Dios Vamos a seguir empujando a la iglesia para que sigan buscando de Dios Vamos a seguir orando para que sigan buscando de Dios Aleluya Y que pase lo que pasó cuando yo era niño A mi no me gustaba la sopa cuando yo era niño Y mi mamá me obligaba a tomarme Obligado Porque era lo que necesitaba Y ya cuando fui grande ahora es lo que más me gusta Así que cuando le diga hermano venga a los cultos de joven No se ponga bravo ni haga mala cara Ni tome una actitud así contraria y apática a lo que hacemos Al contrario dele gracias a Dios que es Dios que te está dando la sopita a cucharadas Y te está insistiendo para que lo busques a él Porque eso es lo que tu alma necesita Este es el programa de Dios Esta es la voluntad de Dios Y esta es la iglesia de Dios Mejor no lo puedo decir Esto es de Dios Aleluya 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 Y lo último Con esto termino para que terminemos con poder esta noche Prepárese Porque fíjese ¿Cuántos quieren celebrar esta noche la victoria de Jesús? Ok esta es oportunidad para que lo haga Aleluya Aleluya Él te resucitó para la gloria Con un propósito Y es Lo que leyó el hermano Pedro Para que la gloria Perdón para que la vida de Jesús Se manifieste En ti Ah no eso no me llama la atención Yo pensé que usted me iba a decir que me van a llegar un millón de dólares Ahí si me pongo feliz Yo pensé que usted me iba a pagar la deuda del carro Me iba a decir algo bonito Pero déjeme decirle Que es que la vida de Jesús es mejor que todo eso Porque aquí el problema está lo que decía este muchacho anteriormente El problema es que no lo ven No lo conocen Como decía el pastor Predicando No lo conocen Pero si tú conocieras ¿Quién es Jesús? Natanael ¿Fue Natanael no? El que Jesús dijo yo te vi detrás de la higuera Fue Natanael Cuando se lo presentaron De Nazaret puede llegar algo De Manhattan puede salir algo Eso no No los que estudian en Israel Los que conocen Jerusalén Esos son los teólogos buenos Pero déjeme de Nueva York Y eso dijo Natanael Y Jesús solamente le dijo ¿Sabes qué? Ah sí, sí, sí Es que yo te vi cuando tú estabas detrás de la higuera Uy Y cuando Natanael Oiga con ese pedacito Uy Señor Tú eres el Hijo de Dios Creo que fue el que le dijo Tú eres el Mesías Y solo porque te dije que te vi detrás de la higuera ¿Crees? Pues cosas Más poderosas Vas a ver Si con eso creíste Pues vas a ver cosas más grandes Y Pilato cuando estuvo con Jesús Le dijo Pero tú tienes la oportunidad de salvarte No le dices nada de tu defensa Y Jesús le dijo Ay Vas a ver al Hijo de Dios Con todo el poder y la gloria Porque tú no sabes con quien tienes al frente Pero lo vas a ver Y déjeme decirle algo Y por eso predicamos con esta emoción Los que estamos aquí Lo hemos visto Y sabemos ¿Quién es Él? Sí, sí Señor Sí Señora Sabemos quién es Jesús Sabemos quién es Jesús Él no está en un crucifijo Donde llevamos en el pecho No Él es el Dios Todopoderoso Oh, aleluya Alguien que le adora en esta noche Y la vida de Jesús Se quiere manifestar en tu vida Para que ya no vivas tú Y ahora Cristo viva dentro de ti Aleluya Oh, gloria a Jesús esta noche Gloria a Jesús Oh, gloria a Jesús Jesús, Jesús está en este lugar 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 Aleluya 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 Sígale hablando un poquito más Por favor Un poquito más Aleluya El mundo ve a Jesús En un crucifijo Y lo ve en el Gólgota Todo débil Derramando su sangre Todo debilucho y golpeado Así lo ve el mundo Así lo ve el mundo Pero la iglesia No lo ve así La iglesia no ve a Jesús Caído La iglesia no ve a Jesús En la cruz La iglesia ve a Jesús Y he aquí una puerta abierta En el cielo Y la primera voz que oí Como de trompeta Hablando conmigo Y dijo Sube acá y yo te mostraré Las cosas Ucacita la baja y catarada Que sucederán después de estas Y al instante yo estaba En el Espíritu Y he aquí un trono Establecido en el cielo Y en el trono Uno Sentado Así ve La iglesia Jesús El aspecto De aquel que estaba sentado Era semejante a piedra De jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono Un arco iris Semejante al aspecto De la esmeralda Y alrededor del trono Habían 24 ancianos Y sentados en los tronos 24 ancianos Vestidos de ropas blancas Y con coronas De oro en sus cabezas Y del trono salían Relámpagos y truenos Y voces De delante del trono Ardían en las 7 lámparas De fuego Las cuales son Los 7 espíritus de Dios Y delante del trono Había un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Delante y detrás Ese es el Jesús Que nosotros vemos 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 Aleluya 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 el Jesús que nosotros vemos nos dice yo soy el alfa y la omega el primero y el último aleluya y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre ya no estaba él tirado golpeado con una corona de espinas ya no estaba él languideciendo en su carne sino que ahora estaba vestido de una ropa que llegaba a los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce brullido refulgente como el de un horno y su voz como un estruendo de muchas aguas aleluya y cuando le vi dice el apóstol juan lo vi caí muerto a sus pies y puso su siediestra sobre mí y te dicen esta noche Jesús no temas yo soy el primero y yo soy el último ese es el Jesús que predicamos esta noche póngase de pie por favor el segundo y otro y yo por favor